Con gran éxito se desarrolló el evento Libertad en Cristo en el auditorio de Casa sobre la Roca. El pasado sábado se realizó en Casa sobre la Roca el evento del Ministerio de Libertad en Cristo Haciendo Líderes Fructíferos del Dr. Neil Anderson. Fue creado para equipar a la Iglesia, a través de sus pastores y líderes, de las herramientas necesarias contenidas en la Palabra de Dios para que los creyentes puedan resolver sus conflictos personales y espirituales a través del verdadero arrepentimiento y la fe en Dios, y así poder establecerse vivos y libres en Cristo. Las conferencias sobre libertad espiritual han impactado a más de 300.000 personas en el mundo entero, incluyendo pastores y misioneros. Ha sido autor de muchos éxitos de librería sobre la libertad espiritual, entre los que están Rompe las ataduras del legalismo, Victoria sobre la oscuridad, Rompiendo las cadenas, y Cómo ayudar a otros a encontrar la libertad en Cristo. La base para el mensaje y los métodos del Ministerio de Libertad en Cristo es la Palabra de Dios. Roberto Reed, director de Libertad en Cristo para Latinoamérica, y su esposa Nancy Maldonado, dirigieron la conferencia que, en todos los canales virtuales de Casa sobre la Roca, alcanzó a miles de personas y continúa difundiéndose gratuitamente. Recuerda que nadie está excluido de convertirse en un discípulo maduro y que da mucho fruto. Y somos parte de la organización más dinámica y maravillosa y contracorriente que jamás haya habido. Los discípulos son imparables. Cuentan con un gran equipo de Libertad en Cristo aquí en Colombia. Puedes escribirles, puedes buscar en la web, puedes ver, pues por ejemplo, colombia.libertadencristo.org. Entonces te animo a conectar con ellos. Y no te preocupes, Pastor Líder, existimos para servirte, servir a la iglesia local en este trabajo unido que tenemos. Queremos dar muchas gracias al Pastor Darío de Casa sobre la Roca por su generosidad de retomar, renovar este trabajo en conjunto de Libertad en Cristo. ¡Qué tremenda bendición! Muchísimas gracias. Nuestro llamado es capacitar a la iglesia para transformar y disipular a las naciones. En Libertad en Cristo anhelamos servir a toda la iglesia de Jesucristo, cruzando barreras denominacionales con una visión del reino de Dios. Ponemos prioridad en formar a pastores y líderes de la iglesia, declara Roberto Reed. Casa sobre la Roca se ha destacado por capacitar a sus líderes en los fundamentos bíblicos y en ocuparse de la sanidad y libertad de sus corazones y emociones. En el evento estuvieron conectadas las 33 iglesias de Casa Roca y su liderazgo, un evento global que sigue disponible para su consulta y difusión en Facebook y YouTube de Casa sobre la Roca. En 1989, el doctor Neil Anderson estuvo con nosotros y hemos podido realizar trabajo juntos durante tiempos inmemoriales en la historia del cristianismo en español. Quisiera decir simplemente, me alegro profundamente que el doctor Roberto Reed y su estupendo equipo mundial nos estén hoy indicando la forma como Libertad de Cristo se maneja en los tiempos actuales, porque cambia el lenguaje pero no cambia el mensaje. Y quisiera recordarles que Libertad de Cristo es realmente un ministerio en el cual hemos trabajado siempre, recibiendo los materiales y la instrucción básica, pero desarrollando nosotros mismos la consejería con la filigresía que pertenece a nuestra iglesia. Algo más que quiero aclarar es muy sencillo. Es lógico que tratándose de un evento en el cual participan personas de diversas iglesias, estén utilizando la versión Reina Valera, que entre otras cosas en su última edición está muy buena y muy actualizada. Pero quiero dejar bien en claro que el doctor Anderson decidió hacer una Biblia de estudio que se llama Libertad de Cristo, utilizando la nueva versión internacional. Y me dio el honor de que yo fuera el editor hispano. Esa Biblia que tengo aquí en mi mano tiene una nota que voy a leerles porque creo que aclara todo. Hay que decir que el doctor Anderson utiliza distintas versiones y su ministerio también. Toda versión es buena si es una buena versión. Hay que tener cuidado cuando se alteran cosas en la sana doctrina. Nosotros utilizamos la nueva versión internacional porque es un lenguaje latinoamericano, pero no desechamos ni más faltaba otras versiones clásicas de las sagradas escrituras. La nota del editor hispano dice lo siguiente. El doctor Neil Anderson es uno de los más relevantes maestros del Evangelio en la postmodernidad. Un ser humano avistoso y cálido, un sabio consejero pastoral. Hace ya una década fue invitado en honor a mi país y el seminario realizado por él trajo una poderosa renovación a la iglesia colombiana que recibió Identidad en Cristo, Libertad Espiritual y Sanidad Integral. De hecho, las congregaciones participantes, era Casarroca, dieron un giro positivo hacia el optimismo y la creatividad que hoy las caracteriza. Pues en el proceso de edificación de los nuevos creyentes y en el de consolidación y restauración de los antiguos se utilizan los materiales del doctor Anderson y su equipo en forma metódica y permanente. He sido profundamente ministrado mientras realizaba este trabajo que constituye para mí una experiencia maravillosa. Me conmueve imaginar cuántas almas recibirán bendición con su lectura y aplicación sistemática. Gracias a nuestro Padre Celestial por su amorosa providencia al brindarnos el poder de su espíritu que nos da identidad plena en su amado hijo y gracias al doctor Anderson por su obediencia a la voluntad divina. Esto que es un poco anecdótico está firmado por Darío Silva Silva, editor general hispano. Lo que dijo Anderson nunca lo olvidaremos. Si es verdad no es nuevo, si es nuevo no es verdad. Cambia el lenguaje pero no cambia el mensaje. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.